Esos temas incómodos que el rey Felipe debió abordar en su discurso de la Pascua Militar. El inconveniente del broche de la reina, y la expectativa general solo agregaron mayor tensión al monarca. El rey Felipe también ha estelarizado este acto solemne que, de una forma mucho más protocolar en formato discurso, tuvo algunos problemas de la Pascua Militar. El rey Felipe, quien incluyó a las víctimas de la pandemia. El monarca no solo quiso honrar a los españoles que han padecido los embates de este virus, también reconoció los esfuerzos de la población por cuidarse y seguir a detalle las recomendaciones para evitar mayores contagios. Por supuesto, Su Majestad no dejó de reconocer al personal sanitario y médico que se mantienen en la primera línea de batalla para intentar frenar esta sexta ola pandémica. Por supuesto, y como era de esperar, las Fuerzas Armadas también tuvieron lugar en el mensaje que el rey Felipe extendió a la institución y al país. El rey Felipe, elogió el trabajo sostenido no solo en cada una de sus funciones primas, sino además el apoyo brindado en medio de la lamentable situación generada por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, que dejó a cientos de familias afectadas tras su desbordada actividad. Además, en esta nueva celebración, no solo se han escuchado las detonaciones de los 21 cañones de salva, y el acto posterior de reunión en el Salón del Trono del Palacio, en el que junto al rey Felipe, y la reina Leticia se congregan relevantes personalidades del ejército, del Ejecutivo y la Asociación de Veteranos y otros grupos de orden, sino que también el soberano hizo entrega de distinciones y condecoraciones efectivos premiados en 2021, en el marco del 240 aniversario de esta importantísima celebración iniciada por el rey Carlos III, quien fue proclamado monarca en 1759, y creyó con convicción que este evento renovaría el espíritu de las tropas imperiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.